¡Jue, púyame! ¿Y por qué están tan caros los arreglos para el día de la madre? ¡No, hombre, no jodan! ¿Y esas flores por qué tan caras, ah? ¿Y los chocolates qué ondas? ¿Que los hace el Willy Wonka con sus umpa-lumpas o qué pedo? ¡No, hombre, no jodan! ¿Va a comprar o no? ¡Ah, no, no! Gracias, muchacha. Solo ando viendo. Bueno, ni modo. Me va a tocar bailarle la coreografía del ratón vaquero otra vez a mi mamá. O mejor le doy una foto mía que diga que yo soy su mejor regalo. ¡No, no! ¡Ya sé! Una canción de Rudy Lezcala le voy a cantar. ¡Ajá! Aquella que dice, ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que uno toca el cielo mientras está pecando. No, pero ¿a qué? Esa ya se la canté el año pasado, men. ¡Ay, ni modo! Me va a tocar sacrificarme. La voy a hacer abuela. Para darle un buen regalo este año, men. Porque si no, 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 pues. Ahorita mismo le llamo a mi novia. No, No. No. ¡Gracias!